Una pregunta, me gustaría saber que le han puesto a Jair los jurados en el primer minuto, o sea, literal, no es por exagerar, ¿vale? Pero literal, todo el minuto de Jair, no en mi formato, en formato FRF, es decir, en formato en el que se vota en FMS, es puro cero, todo, escena, flow, técnicas y patrón a patrón. ¡Bienvenido, es caos, un nuevo vídeo, pe! Aquí estamos, votando Bihai vs Jairwon, jornada número 6, FMS Perú, dentro vídeo. ¡A la cuarta de 3, 2, 1, 3! ¡Sí! 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 ¡Rico! ¡Rico! Mi hermano, te odio, pero te quiero, hermano, porque soy peruano, esto es amor serrano. ¿Duro? En esta estancia voy a vender mi flow en fragancia, 5 mil dólares el pote, pero para ti un sol, pa' ver si hago que el flow rebote. ¿Quieres un corte? Te lo hago en segundos, te mato, te confundo, te infundo, miedo rotundo. ¡Pum! No me ganas ni siquiera con un corte, te hago una trenza, como los de soporte, que se pintan el cabello y se ponen los rubiecitos. Se toman una foto y dicen, ay, estoy bien bonito, ay, como Jace, solo que si él te pinta el pelo parecería bien gay. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, yo! Maní, yo, yo... ¡Sí, yo, yo! Cuenta de tres. ¡Uno! Blau, blau. Hoy vas a ver que veo que yo te gane en el torneo. Es una planta muy linda por la que veo. La riego al momento en que la meo. Hoy vas a ver que rompo por la forma en la que yo te compongo del fútbol. Italiano, sabemos todos, tú eres un bufón. Pero yo soy toldo. ¡Sí! Linda. ¿Hago la cagada? Hoy le dejo la boca cerrada. La gata de la fogata, la antorcha de la Olimpiada. ¡Sí, yeah! Así se juega, así se juega. Dime quién pega. Manos arriba están los que están en silla de ruedas. Este río profundo. Yo soy José Arguedas. ¡Sí, yeah! Malaría los que están en silla de ruedas. ¡Vas a ver que he ganado! ¡Vas a ver que yo lo he soltado! Lo siento, Vihai. Estaba demasiado agrandado. Yo soy Eren Jäger, el titán acorazado. ¡Última! ¡Así le gano es! ¡Que en Chile yo también gané! ¡A Vidal dentro de mi R.A.P! ¡Le gano como en Chile! ¡Hasta jarabe! ¡Yee! 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 ¡No está loco! ¡Ustedes también se lo quean! ¡Hard mode! ¡Siento que yo pongo pausa! ¡Una cosa es un jaula! ¡Otra cosa es una jaula! ¡Por eso que no queda duda! ¡Llega hasta la rodilla! ¡Triángulo de las bermudas! ¡No hay duda de lo que va constante! ¡El pochlein duele doble! ¡Pues vengo de visitante! ¡Ah! ¡Eso es la gran diferencia! ¡Él hace demasiado show! ¡Pero yo muestro la eficiencia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pantalla con ERA P! ¡Mano! ¡Aca que están conectando! ¡Ah! ¡Con Marte! ¡Mano! ¡Muestro la eficiencia! ¡Eh! ¡De la ciencia! ¡Rapero! ¡Ya perdiste! ¡Mejor quites el sombrero! ¡Ya que a mí no me va a ganar! ¡Para entrar a la universidad! ¡Le falta facultad! ¡Oh! ¡Muy linda! ¡Los viendo mi bro! ¡Hoy me lo cojo! ¡Es clase de reproducción! ¡Ah! ¡Porque Jair es enorme! ¡A él le gusta Optimus Prime! ¡Se muere por la vida! ¡Ah! ¡No sientes! ¡Yo soy la serpiente! ¡Él se arrastra! ¡Yo el veneno entre mis dientes! ¡Eh! ¡Voy a irte examina! ¡Ándate con martillo! ¡Para la liga femenina! ¡Para la liga femenina! ¡Porque eres la basura! ¡Yo la altura! ¡Y también la temperatura! ¡Empiura! ¡Así que Jair te deshace! ¡Él se fuma un bate! ¡En béisbol! ¡Yo el mejor en la base! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Dios, dos, uno! ¡Let's go! ¡Me lo dan entre estos unos y entro como el Pino Añejo! ¡Mientras más grande más va el pendejo! ¡Este dice que me gana, pero lo dejo en una bandeja donde dejan sus complejos como reflejo! ¡Sí! ¡Pido a muchos raperos repollos! ¡Quieres ganarme, pero no puede! ¡Dame ni la mitad! ¡Yo lo follo! ¡Este rapero dice que es buena gente! ¡Pero él votó por Keiko! ¡Quería que sea presidente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a votar a Castillo, pe! ¡Ese es un más cuatro en su máxima expresión! ¡Uh! ¡Arimétrica en el triángulo! ¡Como las bermudas, pero te las clavo al ángulo! ¡Yes! Estoy en el pasillo del doctor Se murió el señor Por favor, hay que revivirlo Pero no se me compara Si te veo en el piso, te pateó la cara ¡Sigue! Porque tú no tienes clase Es veibolista, pero no la clave en base Te enseño cómo se hace Con seguridad y con clase ¡Sí! Estás en el desierto del Sahara Del Sahara Hay un... Mi para En la burbuja Tú ves mi cara Pero ni con agua me para Y... Se... ¡Bow! Temáticas ¡Ey! 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 ¡Uf! Buena temática, ¿no? Un maldito El fucking flowboy Tú para mí eres un toy Yo soy Destroy Soy el niño polémica Todos se amargan Donde sea que estoy ¡Ya! ¡Ooooh! La verdad Ni siquiera Yo lo entiendo La verdad Ni siquiera Yo mismo rapeándome Comprendo ¡Yess! Soy el chavo Del 8 Compitiendo Siempre me hago viral Sin querer queriendo ¡Ey! ¡Hermano! ¡Ey! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuhu! Con lo que dice y ahora te canta. Quiero las manos arriba con todo lo que te canta. De polémicas, con cosas muy baratas. Ve al cole, porque mi camiseta no se mancha. Porque todo que te dice quiere tirar. Manos arriba y ataque con el fuego. ¡Saltan! Es que hay MCs que viven de la polémica. Pues no pueden con sus líricas, letras o sus técnicas. Porque yo sí soy esta poesía. Es todo lo que yo necesitaba. Pero no sabían que ellos querían. Esa es la diferencia entre tu carrera y la mía. La mía es de títulos, la tuya solo de habladurías. Una más. Última. Yo no soy polémico, papá. Vas a ver cómo hoy le escupo en la cara. Ni un era o vijay. Hoy ninguno me para. Es Raptor en el aro. Su polémica es por la Zara. ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Segunda temática. Muy mal, eh, el de ahí. Siempre completamente. Hey, yes, yo, yes, yo. Ok. De arriba abajo, quiero aguas todo con la mano arriba. ¡Señor! Segunda temática. Dos, dos, uno. ¡Guaya! Pichajes. Ay, vas a ver que lo dudó. Yo vine a golpearlo contra el muro. Dale. Su baile de la rana es muy oscuro. Después del repechaje saltas como canguro. Oh, oh, oh. Puta, qué cagada, papá. Que este pieno hacer la letra ridícula. Me está quemando la película. No sé si eres vijay o el penal de Advíncula. Yo les voy a advertir. Porque ella espera de todo lo que tú dices, de todo lo que tú quieras, eh. O Yair le arranca la garganta. O sea, va a necesitar una Nueva Zelanda. Última. Ay, cómo está, qué siente. Por eso que ahora yo le gano. Fue viral entre los colombianos. Es como Gareca, porque fácil pasó de ser héroe a villano. Ok, mira, soy Advíncula, me meto en el personaje. Soy Advíncula, te voy a dejar un mensaje. Me criticas por fallar el penal en el repechaje. Pero no me criticaste cuando el Mundial te traje. Puto doble cara. Hay un repechaje entre él y su sombra. Lo peor es que él mismo a sí mismo se nombra. Así que yo te conozco, no hay donde te escondas. Tu rima es tan patética que lo que pa' mí es repechaje. Para él es réplica. Para él es réplica, como Tarapoto. Y si réplica será dentro de tu foto. Último. Porque voy a darte bien duro, te lo aseguro. Soy la niña del consuro. Esto no es el repechaje. Pero si me toca batallar contigo, vengo de traje. Una pregunta. ¿Hay algún Perú en el que no le guste el fútbol o que no lo siga? Porque en España pasa mucho, ¿no? Gracias Mar Maralute y Gil Traver, muchas gracias. O sea, como que no tenéis nada mejor que hacer allí en Perú, en verdad, ¿no? O sea, aparte de que lo más redondo que habéis visto es una tableta de chocolate y un balón. O sea, creo que todo el mundo como que sigue el fútbol, ¿no? Aquí en España como que pasa un poco lo mismo, pero no es tan exagerado hasta el punto de dar como feriado en un día donde Perú se juega la clasificatoria mundial, ¿no? Sí, sí, una cosa es que la liga sea muy mediocre, obvio, el que quiere. No puede esperar más de unos coneros, ¿no? Pero como que el sentimiento de fútbol y tal lo lleváis como muy en la sangre, ¿no? Aquí en España pasa, pero no tanto, ¿sabes? ¡No! 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 Soy el poema y la poesía, yo soy los consejos y la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre rima y verso? Que lo mío puede cambiar hasta tu universo. ¡Sí! Como el violador del verso, primero te escucho, luego te converso. ¿Qué es mejor o KCO? Yo, el maldito fucking del flow. KCO, ignorante, aquí escuchamos solo el círculo de Dante. ¿Y quién fue Dante? Última. Este jodido cantante, cante el del freestyle, pero como yo juego soy el de Devil May Cry. ¡Va nos harí! Ojo, las preguntas de Yair no son tan cagonazos, ¿ah? O sea, en plan, no están cagadas las preguntas de Yair. Porque me van a decir, no, la pregunta está, en verdad es cultura general, ¿sabes? Las primeras sí, no, en verdad no. Yo las veo bien. Semi cagonas. Depende de lo que uno sepa. Tampoco he complicado, son muy difíciles. Cultura, mano. A la cuenta de 3, 2, 1. ¿Por qué me hace preguntas tan difíciles? ¿Por qué me hace preguntas tan difíciles? El puto behind. ¿Por qué me hace preguntas tan difíciles? Alzo, dime que es un triángulo de Dante. ¿Por qué me hace preguntas tan difíciles? Porque está en mi libro, está en mi índice. Del medio lo voy a sacar, se quedó como un meñique. Lo pienso anular. ¿Qué te parece quedar como un idiota? No lo sé, hermano, esa es tu nota. ¿Quién es el más imbécil? ¿El que rapea tranquilo o el que salsa y cree que es sexy? Sí. ¿Y qué opinas de un gol de Messi? Pues está bien, pues imbécil. Porque él tiene la técnica, también tiene la técnica. Este es fallo de la Matrix o fallo de la Matrix. ¿Y qué opinas de Sword Art Online? Pues no sé, es bueno en su freestyle. Le voy a decir que sí, para que siga con su freestyle. Porque no hay nada mejor que responder huevadas de vieja ahí. ¿Y qué opinas del último capítulo de Better Call Saul? Está muy bueno, le recomiendo a todo el Perú. Así que, que en esa serie la ha observado. Le estoy rompiendo el culo. Mejor llamo a mi abogado. ¿Ya ves? ¿Qué te sientes que te hagan tus mismas huevadas? Última. Pues me sirven porque hago clavadas. Se nota que es el freestyle. Si hablar huevadas es un arte, eres el mejor artista. ¡Sí! Me voy a quitar el medio punto a Bihai porque este sí se pasó, hermano. Este sí se pasó de huevadas. Orgullosamente, muchas gracias. Mano, una cosa es que te pregunten que es un triángulo equilátero y tú que me digas ¿Qué opinas del último episodio de Better Call Saul? No, es que ha dicho, hermano, antes. Messi, ya difícil de interpretar. Pues no sé, es bueno en su freestyle. Le voy a decir... ¿Qué opinas del Sword Art Online? ¿Qué cojones es el Sword Art Online? ¿No, no? ¡Porcagonazos! ¡Me acabo preguntando más, Bihai! ¡No tienes tierra en tu mano! Unánime, entonces descalificado. Pero de manera unánime. Minuto sangre, arranca ya ahí. Es que es para rapear. ¡Mano! Dejen de subir la silla contra tu madre, ¿no? ¡Oh, ya, hermano! ¡Qué pastor humano! ¡Maldito! Oye, oye, dale, dale. ¡Ella huella! ¡Dios! ¡A la cuarta de tres, dos, uno! Sí, sí, sí. Y por experiencia Entre Dicay y yo Hay una gran diferencia Contigo todos ríen Conmigo todos piensan Decían que era el mejor Que venía hoy día Un rapero a demasiado flow Pero miren esta mierda ¿Qué fue lo que le llegó? No le den gato por liebre A Edgar Allan Poe Está clavando ¡Eliquitos, bro! ¡Esto es la realidad! Hay una cosa te explico Y la tienes que captar Una cosa es hacer reír Y otra dar felicidad Sigue, 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 sigue ¿Qué pasa que de verdad Pero arriba la mano De todita la ciudad Ahorita empieza con lo de gato En todo su freestyle Porque si tú eres el gato Yo soy la curiosidad Una más, última Otra más de tres Los grandes rappers Pare que te entiendes Que yo vine para soltarte Todo este estilo Con demasiada sangre Yo rapero El payaso No nos compare No le den a Scorsese El guion de Asumares Tiempo Bro Estaba clavando En el tercer En la tercera barra No en la cuarta O sea, WTF No en la cuarta ¡Fuera! El cabrón Solamente con tu don Hace que yo me ría No la encajas Ni en estos días Te aparece batallar en Supremacía ¡WTF! ¡En el cabrón! ¡Ni siquiera la caja quiere ti! ¡Llame! ¡Pero sabes que VK Siempre se raja Es un viejito con una puta jaja Porque Nikon ayuda, le encaja Mano, a mí el Bihai Ayuda, le encaja A mí el Bihai, mano, me mira así, peca O sea, digo, este pata me mete cuchillo, ¿ah? Este pata me va a meter el mínimo cuchillo, pe, me va a defonear, mano Mano, la pura ira, ¿ah? del Perú A mí me viene a reclamar todo el oro que robamos en su video, mano Llévese toda la reserva de España Me va a meter cuchillo, pe Y puro alaraco, mano En caja y en bombo, tontito Te falta un montón para tener el don de este gatito Hermano, tú no tienes condición Saca tu cuaderno, anota esta lección Bombo, caja, caja, bombo Todo lo que hago es cabrón Bombo, caja, caja y bombo Aprende de este patrón ¡Bien! Bombo, caja, caja y bombo Este es de la lección ¡Sí! Ahora sí, alumno, puedes retirarte del salón ¡Oh! ¡Hey, hey! ¡Qué tonto de mierda y aburre! ¡Sí! ¡Hijo de puta, tú sabes que mi flow se escurre! ¡Ale! ¡Sí! ¡Más aburrido que ver a un niño jugando con su Play-Doh! ¡Más aburrido que pasearse con una revista de Avon! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no sufra más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te recuerdas cuando batallaba 2014 en Yelva? Una pregunta Me gustaría saber que le han puesto a Yair los jurados en el primer minuto O sea, literal, no es por exagerar, ¿vale? Pero literal, todo el minuto de Yair, no en mi formato, en formato FRF Es decir, en el formato en el que se vota en FMS Es puro cero Todo Escena Flow Técnicas Y patrón a patrón No clava ninguna Puro relleno Pulse line que no son buenos O sea, es así Esto, en un formato FRF, te cuesta la batalla No estoy exagerando ¡Ja, ja, ja! Me encaja en mi pincho ¡Tarado! ¡Eres una ofensa para el rap! ¡Y para DJ demandado! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, hermano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sanagan entrar! ¡Fuerte! ¡Fuerde! 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 ¡Tres, dos! Tranqui, tranqui Manos en el cielo Manos en el cielo Manos en el cielo De lado a lado ¡Ok! De lado a lado 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 Podría matarte Pero voy a dejarte a un lado Para demostrar el arte Que se comparte, compadre Oye, Jair Aquí no te vayas a sentir Tan importante Que solo eres un medio Para yo poder desahogarme Porque soy bueno Bueno Como John Lennon Soy tan cabrón Y ni entreno Has escuchado como sueno Alguien que rapea Si tú crees que debe de cobrar menos Jamás Aunque los que están ahí No le importamos jamás No le importamos jamás Si no me suben el sueldo No vuelvo a batallar Más Más Soy un hijo puta En el compás Sigue Tú de qué vas La gente le pregunta Quién eres Ni aquí estás Yeah, sigue Hijo de puta Con el flow de tona Este rapero No es bueno Ni en su zona Se siente como el tres coronas Le dicen Yair juega Y abandona Súbame el sueldo Aunque dudo que lo hagan Lo reto a sobrevivir Con la mierda Que me pagan Aunque dudo que lo hagan Lo reto a criar dos hijas Con la mierda Que le pagan Ahora viene la respuesta Con la gente que rapea Con la testa Yair hoy día te revienta Pides plata El kilo de huishkas ¿Cuánto cuesta? Yo te lo compro En verdad Yo reviento Ahora yo lo siento En tu patrón anterior Dijiste que el voto Era un pleito Ahora pides plata ¿Quién se parece a Keiko? Le doy en zona Porque Yair siempre Las contesta a todas Dice que rapeando Se desahoga Mala suerte Soy el COVID Y esta es la quinta ola Esto es el quinto bye bye Porque hoy día Se nos va muerto Vijay Se va muerto De esta tarima Lo siento gato Ahí se fue Tu séptima vida Yo hoy le gano Ante el público peruano Sin ser tan chiclayano Como le traigo un gato Al negro chinchano Este se siente Vamos a hacer lo que es Ahora se siente Esto es lo diferente Tú eres el gato Y yo el de negro ¿Quién tiene mala suerte? Así se lo testa Bueno La verdad Que Yo De todos ellos Soy el que tiene menos virales Pero voltea hacia ese lado Saquen stick ¿Y quién tiene más campeonatos nacionales? Es que En la tarima Y en las batallas Se demuestra cuánto vales Estos raperos ya no son ni mierda Si les quita las redes sociales Oh Set Vas a decir Ok Hay muchas cosas En las que tienes razón Y tengo que coincidir Pero tienes que entender Que solo de campeonatos No se puede vivir Ok Me dio Y falta de respeto ¿Cómo no van a conocer a Yair? Si todos ponen sus minutos Cuando quieren que sus hijos Se vayan a dormir Y me dio uno ¡A la sed! ¡Ja ja! Claro que sí Cuando tu hijo vaya a dormir Mis videos Le tienes que poner Y al día siguiente Se levantará y te dirá Papá Hoy quiero aprender Ay Me dio Pero Bueno Son cosas que pasan Son cosas De la mente Que a veces se aterrizan Mis minutos los ponen para dormir Y los tuyos para cagarse de la risa Que me dio, ¿no? Sí Es verdad Y yo los entiendo Porque es mejor cagarse de risa Que cagar sufriendo ¡Oye! Sí Mi hijo se levanta Con el minuto de Yair Y me dice Papá Quiero aprender Y luego desaprender Le meto una cachetada Directo para el UTP ¡Ja ja ja! Cagurazo, mano ¡Oye! Le volvió a poner el video Lo tuvo ahí sentado Se durmió Se levantó Y le dijo A la mierda tu UTP Voy a ingresar a San Marcos ¡Ja ja ja! Y yo lo mal ¡Ah, ya! Que es divertido Entonces Con tu diversión Anda donde los niños Que sufren de quimioterapia Y si la risa Es la mejor medicina Entonces Cúralos con tu labia ¡Ay! Normal, hermano Porque yo siempre estoy puesto Para dar la mano, amiga Es más Te reto a que vayamos Los dos a un hospital A hacer una obra caritativa ¡Oh! ¡Mello! ¡Llego! ¡Ojo! ¡Ya la ojo! Pero esta vez No te vayas de avance Y no saques un polo Que dice ¡Apoya a los niños con cáncer! Uno y uno ¡Oh! ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba, figura! ¡Qué locura! ¡Ya! ¡En tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, mijay! Hagamos una obra caritativa Porque con las sonrisas Se salvan más vidas Anda con tus amigos Anda con tus amigas Pero por voluntad propia Sin que yo te lo diga Una obra caritativa La hago, amigo Tengo día el castigo Dice que me gana Y lo latigo Una obra caritativa, amigo ¿Para qué? Si ya la estoy haciendo Al batallar contigo ¡Yeah! Me está regalando puntos Se ha dado cuenta Todo el puto mundo ¿Lo entendiste, maricón? Está rapeando tan feo Que regala más puntos Que la Teletón ¡Wow! Llévate los puntos Que quieras, maricón Llévate los puntos De la nación Gana la liga Y sal, campeón A ver si estos puntos Te sirven Adentro de un cajón ¡Wow! Adentro de un cajón ¿Quién habló De la muerte? Este huevón Ah, ya sé Ya sé Ahora yo lo mato Se siente Schrödinger Medio muerto Como el gato Quien habla de la muerte No reacciona Parece que no conecta Sus dos únicas neuronas Quien habla de la muerte Reacciona Te habla de la muerte La muerte en persona ¡Wow! La muerte en persona Porque tiene muerto El cerebro Y las neuronas Es William Smith Esta persona Porque todas las noches Mira a la pelona ¿Y qué mierda? Si solo tengo una neurona Lo importante que la tengo Y que esa solita funciona Con una neurona te gano Imagínate lo que te hago Con dos hermanos ¡Ah! Con dos hermanos Piensa que eso es fácil Porque rapeando No tiene la sintaxis Piensa que su cerebro es ágil Con una sola neurona Como chucha Se sinapsis Y se traba con su rima Piensa y nunca es catima Te la dice Chucha y te caché Como en a las grimas Piensa y lo lastima El tonto no rapea Sin exceso de dopamina ¡Yeah! No sabe que es dopamina Pero se lo tiró Para que suene bonita la rima ¡Ah! Eso es lo diferente Parece Acuña Habla cosas que él no entiende Acuña Hablo de Quina Acuña Yo lo mato Porque es un plagio en la esquina Yo sí conozco a dopamina En la banda de mi papá Que toca en los mares de Lima ¡Yeah! Para ti de Bihai Creo que estuvo más acertado No es una de sus mejores batallas La de Bihai Pero Jair está francamente mal Y tiene un minuto Que le condena muchísimo Le va a condenar muchísimo A la hora del puntaje Además creo que Bihai Prácticamente en todas las rondas Es algo superior No tiene un gran desempeño Pero lo suficiente como para ganar No, porque mi papá tiene una banda Que se llama Dopamina Venga para acá muchachos Señores del jurado Vaya Y público A la cuenta de 5 Hasta por 11 puntos 29 Bihai 18 Jair ¡Replica! ¡Ey yo! Eso es lo que quería Yo lo había Un rato ¡Ey! ¿Quién empieza? ¡A la mano! ¿Quién empieza? ¡A la cuenta de 3 ¡1, 2, 1! ¡Fuera! Esto me recuerda Cuando te metías hierba Te doy golpes De derecha para izquierda Él estudia derecho Y se va derecho a la mierda Y ni siendo abogado Lograrás que te absuelvan ¡Oh! Habla de la absolución Bravo, Bihai Le estoy dando educación ¡Bravo, bravo! Ya dejó de ser básico Mi querido alumno Estás aprendiendo rápido ¡Claro que sí! Porque aprendo de uno Él es el mejor Yo soy su doctor Y lo vacuno Es un abogado Pero lo fumo Jefe Esto es solo mi consumo ¡Ah! ¡Ribón! Solo mi consumo ¡Punto! Solo punto Porque más no sumo ¡Ja, ja! Hoy aire es el que arroja Es un fumón Porque depende de las hojas ¡Ey! Dices que sumo Y aquí hay un vínculo Hoy soy un sumo Métete al círculo ¡Ja, ja! Hijo de puta Te gano esta vez Con una llave japonés ¡Ja, ja! Yo lo mato Estoy matando al gato De la sal yo lo saco ¿Qué pasa con Bihai? Le gané Tomo a Arigato Tomo a Arigato Arigato Lo maltrato Te voy a dar un contrato Pa' hacerte reír un rato Te achura Porque le gana el rato Y el baile del mono Pasó de moda hace rato ¡Ja, ja! Lo siento, lo siento Yo quiero Arriba de esto Del movimiento ¡Oh! Ahora lo jodo Porque ya pasó la rana Ahora es el baile del mono ¡Ja, ja! El baile del mono Mira mi pana Yo te gano Con el salto de la rana El salto de la rana ¡Compare! No el salto de la rana ¡Sapo conchetumare! ¡Ja, ja, ja! No es idiota Es un sapo Le mete lengua a las moscas No, no, no No le mete lengua a las moscas Como se para en el círculo Mete lengua a las roscas Dice que me gana panadita No me gana ni con escritas Yo soy la dinamita Tengo tanta lengüita Que su germa me llama el gato ranita ¡Ja, ja! El gato ranita Porque tiene lengua larga Pero verga chiquitita ¡Ja, ja, ja! Dime que rita Hoy te pongo viva porú Pa' tu pechita ¡Dieee! Por el medio punto la réplica Pero la réplica está los dos bastante mal Desvirtuó la batalla Están los dos bastante mal De primera será la cara de Bihay Y ahora va bueno Su decisión a la cuenta es Bastante desvirtuado el resultado ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Jair! ¡Buenísimo! ¡Madre mía! Hostia, vaya veredicto Habría que ver ¿Qué puntajes dieron? Por favor, quiero verlos Necesito verlos Necesito ver qué puntajes dieron Porque es bastante verosímil Teniendo en cuenta Que en formato FMS Ese minuto de Jair Se condenaría muchísimo Quiero verlo un momentito Estoy viéndolo, eh Voy a ver Fox le da Le da por poco Pero de Bihay, ¿no? Pero son cuatro puntos, sí A Joro le sale un poquito Por encima Jair Pero es réplica A Jango también le sale De Bihay Uy, a HBD le sale una réplica Y a Choque le sale una réplica Madre mía No réplica ni de coña, bro Aquí no hay una réplica Lo mires por donde lo mires, tío Es que el minuto ese Es demoledor El minuto que se le cae todo a Jair Es demoledor Pero bueno Ahí está, muchachos Dale like Comenta Suscríbete Menta Twitch Y llame un premio en la cara Y nos vemos en este vídeo Se pide Rodrigo Quezada Paz Chau